continuando con la dinámica chicos haremos en esta ocasión terceras hacia arriba como pide la canción y pues bueno comenzamos 1, 2, 3 y 3, 4 1, 2, 3 repetimos 1, 2, 3, 4 2, 3 nuevamente bien chicos hagamos lo suficiente para que podamos hacerlo bien entonces nuevamente les repito a que velocidad estamos estamos a 76 y pues bueno los veo en el próximo video suerte vamos a ver